Yo recuerdo a la profesora que agarraba el libro y simplemente se sentaba, copiaba en la pizarra lo que es el título, la página, la lectura supuesta que íbamos a realizar y las preguntas. La profesora se dedicaba a explicar, resumía todo y nosotros nos encargábamos de responder cuando no había, no profundizaba en tanto lo que era la educación sexual. Bueno, yo inicié mi etapa sexual cuando estaba yo en segunda y secundaria. Fui padre aproximadamente a los 15 años, a los 15 años y pues fue en temporada de colegio. La verdad, cuando me enteré de eso fue difícil para mí porque jalé el año. Se me bajó bastante la autoestima y ya no era lo mismo porque prácticamente no sabía mucho de eso, no me había orientado tanto en eso. En el salón que yo estaba, no solamente fui yo el único que salió con una hija del colegio. En el transcurso de esos años fueron una más, una más y una más. Tal vez en nuestras casas pueden tener esa creencia, puede ser un tabú la sexualidad, pero en los colegios tienen que abrirnos los ojos realmente para ver la realidad o cómo es la sexualidad para nosotros mismos. Vean las cosas como son y no taparles los ojos. Por ejemplo, yo me sentí en ese entonces ignorante completamente de lo que era sexualidad. No me arrepiento de nada, pero sí llega un momento en el cual te decepciona bastante que no te hayan enseñado sobre educación sexual.